Hoy el aire trae algo distinto. Trae la sensación de querer salir de la rutina y buscar algo nuevo. La sensación de irme y no para dejarlo todo, sino para encontrarlo todo. Es que tengo mucho tiempo esperando volver a viajar y conectarme conmigo mismo. Con mi cultura, con mis raíces, con mis costumbres. Busco vivir experiencias inolvidables, esas que cuando se vuelven recuerdo, quieres volver a vivir una y otra vez. Quiero que el tiempo no sea un impedimento, sumergirme en mí y en el interior de mi cultura, despertar con el sol, vestirme de mar y alimentarme de la tierra que me vio nacer, porque quiero ser uno con ella y que no me importe qué día de la semana es. Caminar al lado de mi cultura y sentarme a conversar con mis costumbres que tanto tienen por decir. Luego bailar y celebrar, porque la vida se trata de eso. Hoy el aire me aleja de las preocupaciones, nostalgias o demás cosas que no me dejan crecer y conocer. Hoy no sé qué me espera, pero sí sé que viajar por el Perú nutre y alimenta el alma. Por eso, no viajes para escaparte, viaja para encontrarte. Hoy te invito a descubrir una nueva forma de conocer el Perú, de vivirlo, de sentirlo, de quererlo. Encuéntrate con el turismo rural comunitario y vive la experiencia. La experiencia de ser uno con tu cultura y tus raíces. Las cá错as por la vida La experiencia de ser uno con tu clara La experiencia de ser uno con tu trusting de ser uno con tu puesto laboral unid Anglo sweep. PBS Maún zamana La experiencia de ser uno con tu destino Silver